Un siglo llevo en soledad Me cuento y se quiero, pero mi hijo no tiene miedo Me cuento y se quiero, pero mi hijo no tiene miedo Si me quieres junto a ti, pero también iría a ver Como un genio liberador, a tus sueños de realidad Si me quieres junto a ti, ganas de mi corazón Desde que te aconsejo, si me juras la voz Si me quieres junto a ti, ganas de mi corazón Atrapada, baby Como un genio atrapado espero, libérame con tu amor sincero Como un genio atrapado espero, ven, 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 ven A sacarme de caída Hablando no domina la pasión, mi reto se puso fuera de control Es tan difícil, pero no sé Y antes que voy, tal vez sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que quererme Me cuento y se quiero, pero mi hijo no tiene miedo Me cuento y se quiero, pero mi hijo no tiene miedo Si me quieres junto a ti, ropa bien y ya verás Como un genio liberador, a tus sueños de realidad appeando noishing, dale, ven, 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 ven Si me quieres junto a ti, ganas de mi corazón Desde que te aconsejo, si me juras la voz Si me padres, holpa bien y ya verás Como un genio liberador, a tus sueños de realidad Como un genio liberador, a tu ser Como un genio liberador, a tuLE, a tu ser Si me quieres, si me quieres, si me quieres Atrapame, 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 atrapame Como niño atrapado espero, liberarme con tu amor sincero Como niño atrapado espero, de no ser, de no ser Aplausos